Con Javier Cárdenas Yo a ustedes les digo que Ustedes han mandado al instalador en su momento No han tardado mucho El instalador ha venido, ha visto lo que había Ha intentado dar una solución Que era ponerle gas Y volvió otra vez el instalador Y hizo un informe Correcto, este es el informe que tengo yo aquí De la pérdida por supuesto que existe del gas Pero es que lo que no sé es Vamos a ver, si hay una pérdida de gas o hay una fuga Automáticamente se tendrá que chequear todo el circuito Pero esto ya no entra dentro de la garantía Porque estamos hablando de un daño, digamos, mayor Dentro de lo que es cualquier tipo de incidencia Que pudiera tener este frigorífico Yo se lo dije desde el principio Digo, me pondrá gas en un poro Y me dijo, el 98% o el 70% de las estas Se solucionaron así Porque el gas se mantiene Y puede ser algunas cosas de juntas o lo que sea Yo reviso las juntas y lo que sea Pero si hay un problema de poros O hay un problema de que hay algo por detrás Que está perdiendo gas Pues no va a funcionar Yo se lo digo ya Sí, lo entiendo perfectamente Si estamos al día de esto Es el único frigorífico que ha salido mal El suyo Porque no tenemos ningún problema Con ningún tipo de frigorífico de esta categoría Lo que sí es cierto Es que se lo digo ya de antemano Y si intentan ustedes de una manera Pues claramente Intentar pues mentir O hacer cualquier tipo de gestión Para que se le cambie el frigorífico No se le va a cambiar No, perdón Yo le digo una cosa Yo no he mentido en este proceso Desde el principio Yo no he tocado esa nevera para nada Llegué un fin de semana Y me encontré con la nevera Cuando llegué Que estaba totalmente sin gas Es muy raro lo que me está usted contando Perdóneme No, es que perdóneme Es que a mí lo que me hace gracia de ustedes Es que cuando somos entendidos No, perdóneme Me va a disculpar una cosa Que a mí no me generalice No me diga a ustedes Yo le voy a decir una cosa Que usted tratará con mucha gente Pero yo no soy todo el mundo Entonces, yo le voy a decir una cosa Ustedes me han dado un buen servicio Y su instalador ha venido Y me ha dado un buen servicio Lo que yo no estoy intentando Es algo que no es Si yo tengo que pagar una nevera La paga Bájeme el tono Bájeme el tono Para empezar que soy encargado Se lo pido por favor ¿Es usted qué? Soy encargado de este departamento Se lo pido por favor Que usted no me hable No me hable como un chiquillo Yo estoy hablando con usted De una manera normal Le digo que usted ha trabajado Y me da igual que lo diga antes o después Tiene un servicio técnico Que deriva en el final Y se lo pide en el trabajo Usted no sepa tanto Usted por qué sabe tanto Si deriva o no deriva Es lo que me hace gracia de usted Porque parece usted Parece usted un técnico Oiga Es que parece usted un técnico De la competencia Si sabe usted tanto Arreglalo Oiga Es que me hace mucha gracia Paco Dile a Paco un momentito Que venga El técnico Voy a llamar a Paco Al técnico que estuvo El otro día aquí A ver qué me hace Pero si me ha contado Vamos a ver Si me ha contado el técnico Que estaban ustedes Con el chanchullo Para que intentemos esto A ver de qué manera Le podemos devolver El frigorífico nuevo Y estamos bobos Repetibles hartos ya De tanto listo Y se lo digo así Oiga Soy encargado de una empresa Dígale a Paco Por favor que se ponga Paco ahora mismo Se pondrá cuando yo Se lo diga que soy su encargado O es que también va a decir usted A mi técnico Cuando se tiene que poner El teléfono Oiga vale ya No no es que usted Me ha dicho que se ponía Paco Ya pero se pondrá Cuando yo le diga Que soy el encargado Del servicio técnico Oiga Es que me está usted obligando A que le ponga El técnico que le mandé Y me está usted obligando ¿Cómo le voy a obligar yo Nada a usted? Si usted me ha dicho a mi Que se iba a poner Paco Y que va a poner Paco Por buenas los técnicos señor Por buenas Usted a mi me trata Con educación Con peloteo Y como tiene usted Que tratarme Como peloteo yo Si y yo le arreglo eso De una manera gratis Elegante Pero me ha entrado usted Muy mal Y ya entonces Como le entra mal Ya tiene avería el frigorífico Por entrarme mal No no Le voy a pasar de esta manera Con el técnico Le voy a pasar con el técnico Para ver si le dice No no le voy a pasar Un momentito Pónmele ¿Qué pasa? Que te estoy llamando al móvil Y no me lo coges Sí, son unas cachotas Venga Luis Luis Soy Isidro Montalvo Del programa Atrévete de Cadena Sí, un abrazo Me está gastando una broma Tu hermana con todo el cariño Es uno campeón Un abrazo muy grande A los dos Hasta luego Hasta luego En Cadena Vial Atrévete Con Javier Cárdenas Cada mañana Atrévete En Cadena Vial Sí Muy buenos días Quisiéramos hablar por favor Con la señorita o señora Doña Azahara Sí, soy yo Hola, muy buenos días Le llamo del Sí ¿Cómo se encuentra usted Del accidente? Pues mira A ver Me ha quedado Dolor de espalda Porque cuando cojo peso O a lo mejor Estoy un rato Con una mala postura Y ya me tengo que levantar Porque Vale, pues no se preocupe Porque esos son síntomas Del golpe Pero poco a poco Vayan quitando Yo quisiera hablar con usted Doña Azahara Porque usted ha cobrado Ha cobrado usted Una liquidación ¿Verdad? Por este siniestro ¿Verdad? Sí Bien Al final ha cobrado usted Los 4.000 o 3.800 ¿No? Han sido ¿No? 4.000 y algo 4.000 y algo Correcto Con lo que son los Los intereses Creados Bueno Le cuento De este dinero Que ha cobrado usted Tenemos que darle Hacienda Entonces de los 4.165 Creo que han sido Los que usted ha cobrado Sí Entonces esto se le queda A usted En 1.635 euros Bueno Por eso ya Me mandaron la carta A lo que tengo que pagar ¿No? Esto le mandaremos Una carta Donde viene Verá usted Una carta Donde pone Agencia tributaria Que bueno El típico es lo que Hacienda somos todos Abrirá usted la carpeta Tendrá usted el informe De que se le ha abonado Sí Y luego En la segunda hoja Vale Pero digamos que Lo del seguro Ya ha pasado un mes y pico Correcto Y yo ahora si Yo no tengo ese dinero ¿Qué? Pero por eso le pregunto ¿Usted se le ha gastado eso? Hombre Ya me quedarán unos 500 ¿Y los otros Ya se le ha fulmina usted? Claro Porque paga cosas De todo lo que ha pillado Usted Usted tiene que dar loto Quiere decir Es una maniobra que hacemos Dentro de lo que es La justificación del seguro Es decir Usted Le ha hecho la ilusión De que le ingresaran 4 mil y pico Pero que Que no son ingresados Porque es que luego Se reparten Por fragmentos De la declaración de la renta Si todo esto es la culpa Para ti La declaración de la renta Y ahí va Hacienda va a pillar todo Ya Entonces Luego ya A lo mejor En el ejercicio del 2010 Le ingresarán algo Otra cosa Le han mandado Del seguro Llaveros No Vale Le van a mandar Unos llaveros Y unos bolígrafos De recuerdo De la compañía Y unas colchonetas Para el verano Para inflar Donde ponen El nombre del seguro Y luego Le van a mandar También Posiblemente No lo sabemos Todavía Pero Le van a mandar Otro cheque Pero ese cheque Es para que ingrese Usted Ya ahí No es que Le vayan a ingresar A usted Para que ingrese Usted Pero De los 4200 Que le ha dado El seguro Se le va a quedar En na Vale Pues Le digo El número De mi calle Y todo Sí Dígame usted El número De su calle Y otra cosa Dígame tallas Porque Están mandando Unos chándal a la hora Con el nombre De agencia tributaria Muy bonito Dígame las tallas suyas O de pantalón No 34 Así 34 de pantalón Dígame de la parte de sudadera No Mediano Vale Es que pongo de pecho 95 Sí Es que son unos Son unos chándal Que ha diseñado Madonna Para Hacienda Para la agencia tributaria Y entonces Vienen muy ceñidos De De talla Entonces De pecho 85 Vamos a poner 90 ¿No? Bueno Vale Yo le voy a pasar De esta manera Un momentito Con el departamento De liquidación Donde le van a decir Que tiene que Abonar To Le paso un momentito A Sara A Sara ¿Quién eres? No Yo sí Que estoy Una broma Hijo Me acabo de hacer esto Yoli Buenísimo Soy Isidro Montalvo Del programa Atrévete de Cadena Día Que te estamos gastando Una broma telefónica De parte de tu jefa De tu hermana Y de todo el mundo Que está ahí En la fábrica Hola Qué fuerte Un besote Un besote muy grande A todos Un besote a vosotros Un besote bonita Y tranquila Y disfruta el dinero Venga Un besote Chao Chaván Cailada Y los chaveros De Hacienda Atrévete Con Javier Cárdenas En Cadena Día Atrévete Con Javier Cárdenas Buenos días La señora doña Isabel ¿Es usted el marido ¿Es usted el marido? ¿Es usted el marido? Sí Bueno, me llamábamos referente Vamos, se lo comento a usted Porque en estos casos Me gusta un poco Identificarme Soy el director De la compañía De donde tenía el seguro De Del Seguro Del vehículo Y me han trasladado Un informe Parece ser que se fue Descontenta un poco Del seguro Sí Y Y claro Como director De una compañía De seguros Me remito a esto Por supuesto A la preocupación De que los clientes Esto es muy Muy raro Porque aquí en España Todo el mundo Se la bufa Con los negocios Yo he estado Mucho tiempo en Inglaterra Y España es un cachondeo Aquí si usted gusta Una cosa bien Si no A buscar la vida A otro sitio No nos importa un ruedo Yo no sé Como España Los negocios van bien Ya, ya, no Pero bueno Usted tampoco se meta mucho Porque usted hable de Inglaterra Y no se meta usted A hablar de España ¿Cómo? Que usted hable de Inglaterra Que usted no se meta A hablar de España Porque si voy a contarle Yo una cosa Del seguro De su señora Y empieza usted A hablar mal de España No se lo voy a consentir Oiga señor Yo tengo derecho A hablar mal de España Como nadie Yo soy español No sé cómo se llama usted Señor Yo me llamo Jesús Don Jesús Vamos a ver Yo primeramente Quiero comunicarle De que yo le he llamado A su mujer Que se mete usted por medio A hablar de España Y es que no tengo Por qué aquí aguantar Que hablo usted mal de España Porque usted tiene Un acento en inglés Bueno, pues No, no, no Yo hablo mal de España Yo digo que las cosas de España Ya, ya Ya, sí Ya, ya Ya, ya Pero que bien que nos gusta Que bien que nos gusta Aquí en las paellitas Cuando se trata de pagar tazas Ya, ya, ya Hemos aprendido mucho Mucho nos ha aprendido Sí, lo entiendo Lo entiendo Que te estoy viendo Pero cuando se trata de cuidar al ciudadano Esto, aquí no hay nada Esto es mejor Yo cuando miro Me vuelvo a la televisión Me vuelvo loco Bueno, a lo que le iba a ¿Me comprende usted? Sí, pero le entiendo perfectamente Si yo quiero ver una comedia Vale Que te estás poniendo Que te estás poniendo Muy cansinero Miro Miro Que vas a pillar Así, ¿eh? ¡Vale, ya! Bueno Bueno, que es lo que vamos Entonces Vale Una cosa que le quiero comentar ¿Se da aquí ya a usted o no? ¿Cómo? Que se da aquí ya ¿Qué qué? No, que se da aquí usted De aquí, de aquí De cuando vino de Inglaterra No, no entiendo Ahora qué, ahora qué Ahora nos reímos o nos reímos Que te estoy colocando un daquitú ¿Qué qué? Si es que estamos, Jesús Que hemos venido de Inglaterra Que hemos nacido en España, sí Pero no fuimos a Inglaterra Claro Y se pierde cobertura Porque ahora te estoy colocando un daquitú Y no pillas Hombre, pues hable un poco más despacio Ahí está Voy a hablar más despacio Digo que siempre da aquí ya a usted Cuando estaba aquí Al llegar a usted a España Me parece que no soy yo Que no entiendo Me parece que es usted Que no sabe hablar Es que estás con el cachondeo, Jesús Desde luego ¿Cómo se nota que estás jubilado? Y te da lo mismo Hombre, hombre Yo te voy a poner Hoy, otra cosa Que te voy a comentar ¿Qué es usted que yo no me he dicho? Vale ¿Aquí se queda conmigo o qué? Es que te estás creciendo, Jesús Que estás cogiendo confianza con la llamada Bueno, pues nada Una cosa que te iba a decir Jesús, Jesús Que te estamos llamando de la radio Del programa 3BT De Cadena Dial Queríamos gastar una broma a tu mujer Si estaba en domicilio Sí, me lo he pensado Pero te has puesto tú y has caído tú ¿Al qué vamos a hacer? Yo no he caído Good bye Good bye Good bye, good bye See you Venga Como te gusta Chao, chao Venga, que te gusta el cachondeo Mira que pario Chao, chao, chao Vamos Aquí tú, Inglaterra Con Javier Cárdenas Chao, 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 chao